muy buenas chicos como están sean bienvenidos y como siempre os traigo el vídeo de las próximas protogemas a ver chicos hay algunas cosas inconsistencia aquí media rara vale que ahorita estuvimos hablando en el chat en streaming pero bueno vamos a empezar por lo primero protogema free to play para personas que no llevan ni pase ni bendición lunar 110 protogemas 110 deseos chicos digo a comparación de la última versión o de las últimas 210 deseos está bastante bien 17 mil 660 protogemas con el pase de batalla 21 mil 440 protogemas con 134 deseos aproximadamente o sea que más o menos una multimedia ya con bendición lunar y pase de batalla llegamos a 142 142 deseos 22 mil 700 protogemas más las que vengamos acarreando de versiones 4.8 4.7 o inclusive cuático creo que todos tiraron por el equino vale entonces 4.7 4.8 vale así que probablemente llegaremos a unos 200 tiros fácilmente para llegar a sacar a cada china o a mola a cachino cachina de cuatro estrellas perdón amo a la ni oa quiniche oa futuros personajes la 5.1 o quien quiera seguir ahorrando para el arconte viene bastante bien analicemos que nos están dando para llegar a esa cantidad de protogemas rápidamente las comisiones diarias estas son las de obviamente las que las misiones diarias que vamos a hacer y o si en natra porque también nos van a dar protogemas extras vale dos mil quinientas veinte la store de paimon recuerden que se reinicia cada mes o va a dar 10 por ahí de ese hitos aunque creo que nada más son cinco no aquí hay algo raro bien los cinco normales y cinco del ojo de los otros aunque me imagino que estará contando dos reinicios supongo no me supongo por probar personajes son 40 o sea que aproximadamente vamos a probar con dos y dos personajes vale en este caso serían probablemente cachina y pachina dios mío sigo digo con la mona con la moneda porque mon que nicho en muela ni y los dos que vayan a venir de cinco estrellas vale todas las misiones son 710 protogemas el espiral de abismo que se reinicia cada mes 800 aquí quedamos un poquito raro porque igual lo entendí muy bien me lo comentó que estaba el presente muy muy bien el teario imaginario 1240 no se supone que iban a bajar a 800 y cacho algo raro ahí pero bueno nos dan 1200 según la persona que nos está filtrando esta información las ofrendas esas ofrendas son las que se le dan a la estatua por completar por encontrar los pirúculos que así se van a llamar ahora ya prácticamente llegamos a los miráculos o miráculos acordé de la pinche recordé de la pinche yo me acordé de la pinche dios me acordé de la pinche serie allá vale me dice comenta cristóbal ahí en el chat que probablemente sean dos reinicios del teatro imaginario pero si hay dos reinicios del teatro imaginario habrían dos del abismo bueno en fin está raro ya lo veremos y póngale que no tengamos mil doscientos cuarenta vamos a tener ochocientas por ejemplo seiscientas y cacho bien archivos que son los logros 945 protogemas casi casi poco más de cinco multis un poco más de cinco tiros coño cual multi poder cuento mal eventos dos mil ciento setenta los típicos eventos ya saben cuatro el principal no pasa nada la serenity pot para aquellos que no hacen la serenity pot vale que es básicamente el santuario de nosotros ponemos los personajes que deberían de hacerlo porque hay camión por ejemplo a la bendición lunar de mencionar y cambian la luna está que nos dan gratis por puntos solamente por ir a recoger los puntos de la tetera vale es proyección de las nuevas áreas estos son me imagino los cofres de exploración 2.305 protogemas lo cual está bien los tele por 230 me parece bien la actualización de la 4.8 supongo que será será 5.0 no según yo no debe ser 4.8 ya de haber equivocado vale debe ser la actualización de las 5.0 600 proto que lo normal más o menos que nos dan vale creo normal el livestream de las 5.1 300 proto algún que otro código por ahí perdido 60 protos el aniversario que todo debe ser de allá por finales de septiembre vale 20 deseos tampoco está mal en la bendición lunar 3780 y el base de batalla 1320 protogemas en total pues bueno ya lo tenemos en pantalla que esto lo dije al principio por si alguien os interesa chicos son bastantes protogemas tienen la oportunidad con pase de batalla bendición lunar de por lo menos conseguir un personaje si lo tienen en 50 50 de conseguir un personaje a mínimo de natla así que no deberían tener ningún problema con bastantes protogemas viene la versión pero sobre todo las protogemas chicos mi comentario aquí finales disfruten la región no se coman toda la región de golpe vayan haciéndolo de poquito a poco nosotros creadores de contenidos y lo hacemos porque obviamente necesitamos sacar el personaje eso no quiere decir que no lo disfrutemos claro lo disfrutamos por estar con ustedes pero bueno en fin que saquen el personaje analícenlo esperen a que sus creadores que han tenido favoritos incluyéndome voten por mí y suscríbanse cabrones que no se suscriben a los pinches vídeos hijo de puta suscribanse es broma de broma de broma perdón se me sale el diablo que llevo por dentro en fin suscríbanse pero de whatsapp este espera que su creador continúa saque los personajes y que si no os gusta al final cómo funciona el personaje pues no lo saquéis y esperen a dar conté o espero otro personaje no hagan como un amigo cristóbal que siempre se pierde los mejores personajes no tiene a nivel es asco por sacar al arconte que si la tiene sed o el cabrón pero bueno en fin como sea nos vemos en la próxima chicos saluditos a todos un fuerte abrazo gracias a lo que se sigue suscribiendo chicos somos 3400 somos 3400 como 2400 así que chicos vamos por esos 5000 seguidores venga nos vemos en la próxima